Nos íbamos a los camiones a cantar. Y a la gente nos grababa en los camiones. Era la única niña en esa... En ese evento. En ese evento. Se acercaron. Yo los vendí todo. Y eso es feo porque no te aceptan si ni siquiera escucharte. Que no se dejen vencer nunca. Por nadie. Ni por nada del mundo. La primera con Santa Fe, que era lo especial. Que era lo especial, ¿no? Claro. No, y se sentí bien chido conocer a Santa Fe. Luna de la Fortuna y mi canalito Etzer. Gracias por el tiempo. Muchísimas gracias. Saludos acá. Saludos para toda mi gente. Con Luna Fortuna. Y con Etzer. 11 letras. Baby. Yeah. Luna de la Fortuna y Etzer son raperos de aquí de Jalisco. Ahorita vamos a contar su historia. Ahorita Luna, pues muchas veces lo voy a ubicar a Luna porque ha estado por ahí en redes y hasta en televisión ha salido algún split de ahí y todo. Pero, este, ¿cómo nació en ti Luna? ¿Tú qué te acuerdas? ¿Desde cuándo te empezó a gustar la música o papá me empezó a llamar la atención todo esto? Desde los seis años. Porque hace mucho mi papá ponía una canción en la camioneta de Cypress Hill. Y yo me aprendí una canción de él. Y luego se la canté con todo y la letra. Y luego me dijo, a ver, cántatela. Así en... O sea, con el puro beat. Instrumental, ajá. Ajá. Y ya se la canté y ahí vio que ya me... Ya me... Se la aprendiste, pues. Ajá. Y... Pues así comenzó todo. ¿Te acuerdas cuál rola era? ¿Te acuerdas tú? Ya no te la sabes. Sí. Sí. ¿Cómo de qué no? A ver, si fue la primera. Es de Cypress Hill. Es esta... ¿Cómo se llama? La Tequila Sunrise. Tequila Sunrise. Ah, bueno, fíjate, qué chingón que... También, pero no me acuerdo quién me dijo que esa canción lo había marcado y ahora Luna, qué chingón de diferentes generaciones, pues, se cerró la... Sí, la Tequila Sunrise fue la chida. Y de ahí, Luna, tú, este, ya le dijiste a tu papá que quería rapear o hasta cuándo ya, pues, ahora sí, rolas tuyas. Sí, como de unos... Bueno, empecé como a los ocho. A los ocho empecé así como a cantar. Ok. Porque hace mucho nos íbamos desde bajo, pues todos comenzamos desde cero. Claro. Nos íbamos a los camiones a cantar y luego... A las calles. A las calles. Sí. ¿Qué cantabas Luna? Algunas canciones que ya existían como canciones de ustedes o...? No, que ya existían como la de Cypress Hill. ¿Esa también la cantaba? Ajá. O sea, no teníamos canciones escritas. Ok. O sea, yo no... O sea, sí escribía yo canciones, pero nunca... O sea... Nunca nos animó. Yo le veía, pues, así, pues, con las canciones que ya se aprendía y que ya las tenían en el instrumental. O sea, que ya las había como la de Tequila Sunrise. Ajá. ¿Y a ti te gustaba Luna? O sea, cuando te subías a cantar y cantabas y que veías cómo reaccionaba la gente, ¿te daba pena primero? ¿Te gustaba? ¿Cómo que sentías tú? Pues, al principio sí me dio como pena porque era mucho, mucho, mucho público. Mucha gente, ¿no? Mucha gente, muchas personas y... Pero luego me subí y ya no... Ya no me dio como... Ya no me dio pena. La primera vez, la primerita vez que te subiste, ¿te acuerdas todavía? Sí. A ver, a ver, descríbeme así, cuando llegaste y te subiste y qué te acuerdas, un señor que... ¿Era? ¿Qué te acuerdas? Sí, el señor era... ¿Cómo se llamaba? ¿El señor? ¿De dónde, ma? Del de... La Catrina. Ah, de la Catrina. Es el primer, el primer... Ah, pues es el show, este. Ese. Este de... Ese fue el primero. Fue con este... Ah, pero ese ya fue un evento. Ah, sí, un evento. Ah, pero tú te lo hablabas. Yo decía la primera vez que te subiste a un camión. A un camión. Cuando nos subimos a los cam... La primera vez. Ah, al camión. Ah, que estuvieron a decirte que te subiste, ¿te acuerdas? Sí. Y... Pues... Al principio sí nos daba pena a las dos de mi papá. ¿Qué iba a decir? Yo también. O que iba... Que iba como... Para presentarles, ¿no? Ajá, como presentarme y así. Y pues ya al principio, en el camión, en el primer camión, como que no cantaba mucho. Me daba como pena. ¿Cantaba bajito? Ajá, cantaba bajito. Y después mi papá me explicó que tengo que expresar todo con la voz. Y fuerte. Y claro, todas las palabras marcarlas. Es lo importante. Para que se entienda. Para que se entienda. Porque pues yo le expliqué que si... Es que hay gente que pues hace rap, pero no sabe ni lo que dice. Mata adicción. Mueves la cabeza y... Y yo le he dicho siempre, marca las palabras. Para que la gente, o sea... Te entienda. Te entienda, porque pues imagínate. Estás acá y... Nada más mueves la cabeza y chido. Pero que dijo, pues sabe. Sabe. Pues sí. Y ya cuando te presentó tu papá y todo, ¿sabes? ¿Sabes? Que cantaste y todo. ¿Qué dijo la gente? Como que te acuerdas que haya dicho la gente. No, pues... Nos pidieron permiso de grabar. Ah, sé que les gustó. Sí. ¿Y qué sentiste ahí cuando viste que les gustó? Sí. Me emocioné mucho y... Me gusta. Ya lo quería hacer siempre, todo el tiempo. Adiós la pena, ahora sí. Ya huevo. Y de ahí, pasó un tiempo que se subían canciones que no fueran tuyas. Sí. Como la que me representa. Ya después, ya empezamos a escribir. Primero, un tío mío nos invitó a un cumpleaños. A un cumpleaños. Nos invitó a un cumpleaños, ¿verdad? Sí. Y ya fue cuando yo escribí una canción. De hecho, ayer estaba hablando con ella. Que esa canción que yo le escribí a mi abuelo, que en paz descanse, que están en cielo. Yo creo que esa canción fue, como se la cantamos del corazón. Como una bendición. Yo creo que él fue el que nos dijo, órale. O sea, que nos dijo, yo estoy con ustedes. Con luz verde, ¿no? Como una bendición, pues. Ajá, sí. Algo que yo ayer le dije, oye, mami, ¿sabes quién fue el que nos hizo? O sea, que yo sentí, pues, en mi corazón, que fue mi abuelo. Porque, pues, escribimos esa primer canción que yo escribí. Fue la primera. Fue para él, para el cielo. Y yo creo que allí llegó, y pues Dios dijo, órale. Merecido, ¿no? Permiso, y pues, como te digo, todo se dio rápido, pero pues, fue un proceso muy... ¿Ahorita cuántos años tienes, Luna? Ahorita tengo diez. Diez, o sea, que de eso, de que te subiste al primer camión, más o menos, hace como dos años. Sí. Un poquito más. No. Oh, no. Hace, pues, hace fue una... Ajá, para subir el primer camión. Ajá, o sea, que ¿cuándo empezaron ya a subirse ustedes a los camiones? Hace como... Sí, pues, como unos ocho meses. Ah, se ve un poquito, güey. No tiene tanto. Ocho meses. Ajá, agárralo. Sí, pero de rapear, pues, ella desde bien morreía. Ajá. Sí, dice que es de los seis, ¿no? Sí, desde los seis. Pero, de subirnos un camión, pues, yo te digo que me salí de trabajar de aquí con mi papá. Ajá, y fue hace ocho meses que me aposté, aposté todo. Dije, de hecho, hasta mi jefe, pues, pensó que yo lo dejé abajo con la chamba. Sí. O sea, porque... De momento, pues, o sea, como que no. Porque yo era su brazo fuerte y, pues, yo le dije a él, ¿sabes qué? Discúlpame, jefe, pero, pues, yo estoy con Luna. Dijamos, claro. Y, pues, vámonos. Y se agüitó de todos. Mi papá se agüitó, pero ya después ya lo atendió. Ya viendo, pues, el resultado. Y nos íbamos a los camiones, pero, pues, la neta, no lo hice con la intención. De hecho, yo hasta dije, mami, si nos salen trescientos baros para comer, con eso la armamos. Pero ya fue algo más chido, ¿verdad? Sí. O sea, fue algo más cabrón. Ya la gente nos grababa en los camiones. Ya hasta se subían, es más, hasta ya hasta nos conocían la gente que nos íbamos al mismo hogar. Sí. Sí, en los mismos camiones porque nos íbamos a un horario. Agarrábamos un horario y, pues, la gente que iba, por ejemplo, a la escuela o así. Tiene también muchos horarios. La gente, pues, sí, sí, sí. O los que salen de trabajar ya en la tarde-noche, da todos unos señores. ¡Ey! Acá, vénganse. Y ya nos daban, ya hasta nos ubicaban, güey. ¿Verdad que sí? Sí. Y ya de ahí de eso, pues, que tú te diste cuenta que sí te gustaba y que cómo reaccionaba la gente chido. ¿Cómo pasó eso que dices de la Catrina del primer evento? Y sí, ya cómo, cómo los invitaron a ese primer evento. Ah, por, por el, mi tío, el que ahorita estábamos mencionando, él le dijo... Lo subió al WhatsApp. Ajá, lo subió al WhatsApp. Y entonces, ahí, un señor vio que yo estaba cantando. Y entonces ya ahí nos dijo, pues, ¿pueden hacer un show? Ajá. Y entonces nosotros ya fuimos a hacer el show. Y, pues, fue también ese... O sea, jugó como una cadenita. Ajá. Fue bien chido, ¿no? Sí. Y, pues, ahí ya canté. Y, pues, expresé toda, todo de la canción. Yo también, yo también. Que todos... Era la única niña en esa... ¿En ese evento? En ese evento. Sí, me acuerdo la primera vez, ese día se prendió. No, se prendió todo. Te ven la gente al ver que eras una niña, ¿no? Con el micrófono y te dicen, ya cabrón, qué onda, ¿no? Sí, pues, se sacan de onda, por favor. Ah, se sacan de onda, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Qué chido, la neta. Y ahí te diste... Ahí tú, ¿qué pensaste? ¿Te diste cuenta que lo querías hacer para siempre eso? Sí. Y te diste, esto sí es lo mío. No, desde un inicio. Desde antes ya lo tenías definido. Sí. Yo le decía, mami, ¿qué quieres hacer? Yo le decía, no, pues ella le va a hacer, no sé, pues que le gusta mucho también dibujar, leer o así. Ok. Y va a hacer, quiero ser rapera. Obvio, yo dije, oye, ¿cómo le hago? Al principio... Y sí me decía, es que yo quiero ser una rapera, ¿qué? Una rapera mundial. ¡A huevo, visionaria de huevo! Así dijo, y ya, pues ya fue cuando ya lo tomé en serio yo. Y dije, no, pues es que es tanto su expresión y todo así, que dije, pues yo lo tengo que estar apoyando al 100%. Bueno, sí o no, ma. Sí. Y de momento, como es hacia tu abuelo y tú que empezaste a escribirle las letras, fue como, pues las primeras, las otras letras que intentas escribir para ella, como con qué foco que tiene, o ella te dice más o menos de qué quiere hablar o algo les pasa. Sí. Ah, de hecho nos sentamos y le digo, ¿qué mami, qué quieres hablar? Y ya me escribe. Mira, voy a, como lo que pasó de lo del, de los eventos y todo, todas las canciones que nosotros hemos sacado, bueno, que ella me ha dicho, papá, pues esto nos pasó, hay que escribir esto. Y ella tiene como ya la visión de saber qué es lo que... ¿Qué temas quieres hablar? Sí. Ah, como lo de la mamá de las pollitas, ¿de qué habla? Sí, pues el 10 de mayo, que es el Día de las Madres. A ver, cántanos un pedacito de Mimas, Acapela, ¿te acuerdas? Ok. Pero, ¿sabes qué? Lo que quieras cantar, te voy a decir algo, es que no, no, no puedes sacar esa porque todavía no sale y es de allá. Ah, no, 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 la esperamos a que se escuche a final entonces. Hasta que salga. Ahorita nos la cantos por la cámara. Ajá, reafí. Ajá, reafí. Pues ese día es porque todas las muchachas que iban a ir al evento no fueron porque mi papá ya les dijo que yo era la primera y la que tenía la cara más grande y las otras con el estelar. Se agüitaron y ya no fueron. Todas y ya no fueron. Y nosotros aún así fuimos. ¿Tú sí fuiste? Aún así nos subimos al escenario sin que no había público ni rapero ni nada. ¿Nadie más de la gente que iba a rapear, nadie más se presentó? No. Nadie. Ah, sí, una niña. Ah, solo una niña. La que hizo el dibujo de allá de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez. Ah, pues un saludo también, un saludo a la que le hizo el dibujo de Ciudad Juárez. Pero ella fue como fan. ¿O fue también a cantar? Fue a cantar. Ah, ok. ¿Ustedes dos cantando? Sí. Sí. Y como ahí, ¿tú qué piensas, Luna, de eso, de que la gente, que deben ser chicas que no fueron? Pues yo pienso que, ¿por qué? ¿Por qué lo hicieron? Si tienen hijas, ¿les van a prohibir como no ir? O sea, si tú tienes una hija y tu hija tiene como, tiene ganas de ser una rapera, ¿verdad? De ser algo, ¿verdad? Sí. Pero las demás no quieren y no entienden, aunque tengan hijas no entienden, ¿verdad? Y yo pienso que fue un plan que hicieron. Un plan. Hay que apoyarnos mejor todos, ¿no? Hay que apoyarnos todos. Tú, tú estás bien chiquita y digo, este, qué chido que estés entrando a una escena que, por ejemplo, mira, tú como dices, este, ha pasado ocho meses, pues, pero, como dices tú, es desde abajo que te subiste a los camiones, que... Pasé por las calles. Ajá. Ah, pero también ibas como a restaurantes y eso. Sí. En el centro. Sí, en el centro. También en... San Juan de Dios. San Juan de Dios. En los lugares de comida. ¿Y cómo te iba ahí en San Yoni? ¿Te iba chido ahí? ¿En San Juan de Dios? ¿Sí? Había un montón de gente. Diario, ¿no? Un montón de gente. Platícales, cuando nos dieron el dinero. Sí. Que nos dieron un chingo de billetes. Sí, ahí... El consejero era como de un extranjero. Eran... Sí. Era como de otro lado y nos agarró y nos dijo, ¡eh, cáigale! Y ya nos parábamos y, a ver, cátenme una rola y... Y nos le regalaron dinero. Ah. Más chino, así, como 300 baros. ¿300 baros? Ah, bueno. O sea, ¿te escuchó? ¿Estabas tú cantando en un lado y te escuchó o cómo era? Sí, pues estaba cantando ahí en un lado y luego nos llamó. Y entonces ahí yo fui... Ahí yo fuimos, fuimos más bien. Ahí. Y nos dieron 300 pesos. Sí. 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 Ajá. Y también, ¿en dónde fue? Bueno, no sé en dónde. Pero, cuando fuimos a cantar, unas personas les dijimos, ¿quieren que les cante una canción, mi hija? Dijo mi papá. Pero nadie de las personas que estaban atrás, nadie dijo que sí. Nadie contestó. Y una persona le dijo a mi papá, ¿quieres que te cante una canción, mi hija? Dijo, a ver, sí. Y ya, toda la gente que estaba atrás, se vino. Puso intención a andar así. O sea, primero nos dijeron que no, y luego ya cuando voltearon a ver lo que estaba haciendo, o sea, primero los de acá nos dijeron no. No. Y ya cuando la otra persona nos dijo sí, se agarró y se acercaron. Toda. Toda la gente, hasta los que dijeron que no. Qué chido. Sí. Y esa persona nos dio, primero, al principio, nos dio veinte, y luego dijo, ¿quieres que te lo cambie por uno mágico? ¿Con un billete mágico, ah? Sí, dijo, que era un dólar. Bueno, era un billete de veinte, se me hace de veinte dólares. Sí. Sí, claro. Y, pues, ahí todos se acercaron, pero no me pusieron atención al principio. Y eso es feo, porque no te aceptan, sin ni siquiera escucharte. Sí, claro, claro, no tenés la oportunidad. Te juzgan sin ni siquiera saber quién eres o qué haces. Pero, qué mala onda con esto que no tenés la oportunidad, pero qué chido que aunque no tenés la oportunidad, después tú con tu talento los hiciste que voltearan y que te pusieran atención. Sí. Pero eso está chido, ¿no? Sí, eso está chido. Bueno, que para ahí como que les cerraste la boca, pues. ¿Verdad? Sí. De ahí, de ese evento que acaba de pasar del 10 de mayo y todo, este, ahí todavía ya había pasado lo de 473 Music? No. No. Todavía no. De ahí del evento, ¿qué pasó? Algo, algo que te acuerdes. Como la canción que dices. Sí. Que nos aceptan la realidad, la de Lego, ¿verdad? Y eso sí la puedes tirar, sí. Ah, sí la puedes tirar, a ver. Iba a decirlo, pero dije, no, no, porque no voy a poder. Ah, sí. Ah, lo que puedas tirar, lo viste un pasillo. A ver. Pues, ¿cuál parte? ¿Cuál parte? Porque tenemos dos partes. Yo soy rapera, tú eres rapero, tú eres rapero, sí. Eso está bien. ¿Todo completo? Sí, dale. Yo soy rapera, tú eres rapero, se siente gacho que una niña truene tu ego, y como pego, al rap me entrego, se desbaratan como si fueran de Lego. Sus comentarios, no son sicarios, pero mis rimas hacen que los mate a diario, de 20, 30, hasta de 40, se creen maduros y esta niña los revienta. Les agradezco a todos los que están conmigo, que se den cuenta que hay un Dios como testigo. A Dios le pido, que esto siga, que a mi gente que siempre me los bendiga. Por el resultado de lo que hago, hablan mal de mí. Hablan mal de ti. Se ve que les duele que una niña destroza el vid. Yeah, destroza el vid. Por el resultado de lo que hago, hablan mal de mí. Hablan mal de ti. Se ve que les duele que una niña destroza el vid. Yeah, destroza el vid. Tú eres rapero, yo soy rapera. Tengo las almas para vencer a cualquiera. Y no en sigo, es mi loquera. Muchos tienen miedo de esta niña nueva era. La nueva escuela marca diferencias. Su miedo brilla dentro de su conciencia. Es que no me tienen paciencia. Que te tardaste con tu rap de violencia. De corazón te voy a explicar ahora. De tus cien canciones mi estilo se lo devora. Con una sola cuantas reproducciones. Sé tu enemiga por ver esas reacciones. Esa es la gente que no te quiere. No tengo culpa que la gente no te quiere. Al fin y al cabo, arrieros somos. Y en el camino nos vemos todos. Ya no es por moda, eso dice la gente. Porque se arrepiente. Porque se arrepiente de lo que hizo. No es por dinero, es algo diferente. Es porque una niña bien lo hizo. No aceptan la realidad. La verdad negaste un testigo de Jehová. Muchos me negaron puertas. Me dijeron, niña, en esto no te metas. Son bien maletas. Ponen caretas. Digo lo que tú digas. O hago lo que tú hagas. Cuando yo rapeo, se te caen las babas. Antes me hablabas de tu rap con flama. Ahora resulta que ya no lo haces por fama. Ya no es por moda, eso dice la gente. Porque se arrepiente de lo que hizo. No es por dinero, es algo diferente. Es porque una niña bien lo hizo. Es porque una niña bien lo hizo. ¡Sí! ¡Ay, güey! ¡Qué chingón, ay, güey! ¡Qué chingón, una felicidad de la neta! ¡Qué chingón! ¿Esa cómo la escribieron? Por eso. Tú le dijiste, a ver, papá. Por todo lo que... Sí, me dijo. Me dijo de muchas personas que no voy a mencionar porque en realidad ni siquiera ni valen. ¡Qué mal, qué mal, la neta! ¡Qué cabrón, la neta! Que, que... Pues imagínate... Que en todos los números hay y dan una masa de la cena de la música, pues yo... Imagínate a una niña de 10 años criticada, odiada... Sí, no, mamá. No, no, ni siquiera tendría por qué esta respuesta era su luna. Al contrario, ¿no? Yo como... Oye, no manches, yo le abro un camino a alguien nuevo, ¿no? Sí, es mejor. ¿No más a un niño? ¿Cómo me voy a poner con un niño? Sí, no, y no estamos predicando que los niños son el futuro de nosotros. Sí, es mejor, mejor. Apoyamos el futuro, ¿no? O sea, pues... Es mejor. Exacto. Porque así yo les doy como un... A los niños, como yo, que... Una motivación. Ajá. Que quieren ser. Que se motivan a hacer el rap. Ajá. Y se puede, ¿no? Y que tengan como... Se puede. Que tengan como ya... Que sean raperos, más bien. La idea. Ajá, la idea. Y el sentimiento. De que logren su sueño, ¿verdad? Sí. ¿Tú sientes que está logrando tu sueño ahorita que, por ejemplo... Cuéntanos cómo fue ya el acercamiento, ahora sí, con 4, 7, 3 Music, con Santa Fe, ¿cómo fue eso? ¿Tú ya lo escuchabas desde antes? Sí. ¿Sí? ¿Tú ya lo escuchabas? Sí. ¿Cómo fue ahí el acercamiento? Pues... Pues... Él hizo un video de que iba a estar aquí, en Guadalajara. ¿Qué iba a dar yo? Yo lo vi, yo lo vi. Sí, mi papá me lo enseñó a mí. Yo estaba bien al pendiente. Es que yo... La neta, de hecho, yo hasta lo iba a ir a buscar. Sí. Pero a ver, prácticamente... A su casa. Pero... Luego, mi papá me enseñó el video y me dijo, oí, Santa Fe va a estar aquí. Y luego lo esperamos todo el día, porque dijo que iba a estar a la... Lo levantamos bien temprano. Ajá. De bien temprano, desde las 8 de la mañana, para que íbamos ahí en el centro. Ahora sí que a buscarlo, pues, ¿verdad? Y ahí esperamos todo el día. Y luego ya llegó. Le pedíamos como permiso a todos los que estaban ahí, porque nada más eran personas así como especiales, ¿no? Para entrar ahí. Ajá. Porque era otra entrada. Bueno, la parte de atrás. Ajá. Ok. Y donde estábamos era para entrar con Santa Fe. ¿Cómo va a ir? Para poder entrar. Oye, pero recuerda que a ti ya te conocía mucha gente también que te veía ahí. Sí. Le pedía fotos, güey. Sí. Ahí tú esperando a Santa Fe, ¿gente te reconoció? Sí. Ah, qué chido. Sí, ya decía, irá en la raperita de Guadalajara. Y ya te dejas tomar una foto y ya le tomaban fotos. Ah, güey. Atrás. Y pensaban, pues, de hecho, el del camión, platícale, el del camión del... El del camión que estaba ahí. Sí, era del... Era del... ¿El camión de Santa? Ajá. Ajá. Y, pues, nos dejó, nos dejó que yo me subiera. Ah, qué. Y entonces ahí toda la gente como se arrimó. Pensó que... Pensó que estaba ahí Santa Fe. Ah, o que tú eras parte también de ahí, ¿no? Y pensó que era parte de ahí. Ajá. Sí. Entonces pensó. Y entonces ya me bajé y ahí empezaron a pedir más fotos. Ah, güey, está ahí toda la pista, güey. Y luego, pues, la gente dijo, güey, está en el camión y todo, pues, es parte de él, ¿no? Todos imaginaron eso. Y como ya gente ya la reconoció de videos que yo subía. Sí rapeaba, pues. Ajá. Y, de hecho, llevamos una bocina. Para que vean lo que yo, yo qué hago. Ahí a toda la gente. Ajá. Y no, toda la gente se prendía. O sea, una mujer y una muchacha se acercaron, ¿verdad? Que nos vio en el TikTok. Dijo, yo los veo en TikTok. Y nos esperó todo el rato. Bueno, nomás una, varias. Sí. Varias. Una, una, una muchacha también, una muchacha. Ey, ustedes ya, ya los había visto acá con mi papá, hicieron un video. Sí. Con Autopartes Robles, un copa. Ah, sí, el de Autopartes Robles. Un saludo para toda la banda de allá. Y de ahí, en el camión, ¿llegó Santa y te ubicó? ¿Cómo pasa esto? ¿Te dejaron entrar ya hacia donde estaba? No. De hecho, de los vatos, de los, mira, de los que estaban ahí cuidando, de la entrada, que no se pasaran a la rejilla. Nos dejaron pasar. Nos dejó, nos dijo, ustedes tienen pase VIP. Tú, donde quiera que estés, gracias por eso, ¿verdad? Ah, güey, imagínate lo que se convirtió, esa dejada de pasar, ¿no? Y no, pues se hace cuenta que ellos fueron el medio más importante para conocer a esa persona. Claro, por eso digo, imagínate todo lo que cambió ese, eso. Y yo estaba bien nervioso, estaba más nervioso que ella. Yo estaba hasta llorando, carnal. Sí, estaba. O la emoción, porque yo dije, nos dejaron pasar y a nadie dejaban pasar. A nadie. ¿Nos pasaron adentro del auspicio? Sí. Y luego ya llegó ahí Santa Fe. Como él llegó como a la noche. En el video dijo de la bandera. Ajá. Nos metimos primero nosotros y luego él llegó. Y luego ya se metió. Y dijo en el video que traigan todo su bandera porque se la va a firmar. Y yo fui la única que la traje. La única de todo, ¿sí cierto? Y yo le dije a Santa Fe. De hecho hay un video o algún de su bandera y se la dio. Fui la única que traje mi bandera y ya. ¿Verdad? Sí. No, y se sentí bien chido conocer a Santa Fe. ¿Y de ahí te la firmó? No. No, eso lo firmó pero hasta llegar a... Porque él nos invitó a cantar al estudio. En ese momento dijo. En ese momento dijo. Ey, ustedes se van al estudio. ¿Pero te escuchó? Sí. Le dije, ¿quieres que te cante una rola? Dije, ¿quieres que te cante una rola? Y tú también lo subiste, ¿no? Sí, aquí está, ¿no? De hecho toda la gente, todos los que estaban ahí de medios, la subieron y eso pues la reta también nos ayudó. Claro, pero tú llegaste y así le dijiste. A ver, cuéntame, ¿cómo le dijiste? Sí, pues yo le dije que... ¿Eras la rap? Yo era la raperita de Guadalajara y que yo sí traje mi bandera. Y saludos, Ángel Quezada. Que yo sí traje mi bandera. Que si quiere que le cante una canción. Y ahí le cante la que me representa a mí. ¿Cuál es? Que se llama Blue una Fortuna. Ah, cántala. A ver, un pedacito cántalo con la trofita, lo que quieras. Con la trofita, sí. Aquí ha llegado la que controla el escenario. Para eso rapero ya llegó la comisario. Mis rimas son tóxicas, son veneno. Llegué del futuro y de nuevo estoy de estreno. Mi nombre es Luna, la de la Fortuna. Con esto reconocerás que como yo no hay ninguna. ¿Buscas pelea? ¿Quieres pelear? Tus barras de plastilina hacen reír a quien sea. Y me presento, soy Luna de Abril. Tiro Shima devastado porque yo fui su misil. Partiéndoles la cabeza, sonando en cada esquina. Y esto que apenas comienza. Yo con destreza, tú una niña fresa. Mis rimas pesadas como la de una pesa. Y reza para que tu Dios te dé cabeza. Mis rimas destrozan y yo siempre quedo ilesa. Cuando rapeo, se te abruja el mastique. Con toda esta crema voy a hacer que te salpique. Parezco niño, pero uso corpiño. Para los que no creyeron, la dedico con cariño. Es Luna, la que se subía en la rueda de la fortuna. Como yo ninguna. Es Puma, vamos para arriba. Y al final de la laguna, voy hacia la luna. Ah, güey, qué chingón. Empieza y no puede parar. Ah, güey, qué chingón. Y ahí cuando ya estaba cantando, hizo como el... Como... Big Box. Ajá. Ah, se lo viste. Ah, sí, se lo viste. Ah, pues que lo entró. Y yo ya se la canté. Y después ya nos metimos con el Zotapel. Y fuimos a conocer a una ¿quién? A ver, ¿quién? A Claudia Delgadillo. Ah, ok. Y ahí pues canté la otra. Que es desde Guanatos, próximamente. Recuerda. Próximamente de Luna Fortuna. ¿A qué sí? De Luna Fortuna, baby. Gia. Que se la canté. Y hasta pusieron... Hasta metieron una frase ahí. Ah, sí. Es que como su frase es de... Desde Guanatos, pelas. Ay, sí, con la chica buena empezó. Desde qué? Y él lo metió. Desde Morena. Sí soy yo. Sí soy yo. Sí soy yo. Desde Morena. No, de Morena sí soy yo. Sí. De Morena sí soy yo. Sí soy yo. Y ahí le metieron eso. Y de ahí te invitó Santa ya a su estudio. Ajá. Y ahí comenzamos. Ok. A estar con él. Ahí le enseñaste más canciones o él te enseñó canciones o ahí qué pasó. No, ahí ya teníamos canciones. Ajá. Y ya... Grabó una, la primera. Ajá. La primera canción que fue la de Guanatos. Ah, se la grabaste ahí con él. Ajá. Próximamente va a salir el video y está. Uh, está bien. Es una bomba ahorita. Esa fue la primera canción que grabaste ahí con él. Ajá. ¿Y ya habías grabado en algún estudio o no? Ah. ¿Fue tu primera canción que grabaste? No. ¿O sí la he grabado antes? Con, pues con otra disquera, con otros que no queremos mencionar. Sí, sí, sí. Ajá. Pero ese, ese, ese... Pero ese, esa era la primera con Santa Fe, que era la especial. Esa era muy especial, ¿no? Claro, claro. Ajá. Ah, sí, no, pues era... Es muy especial. Especial, la neta. Claro, qué chido. Y... ¿Cuándo? O sea, en ese momento lo grabaron y después le hicieron el video? Sí, y después, próximamente, por eso. Próximamente. Ya va a salir, ya va a salir primeramente, Dios. ¿Y cómo sentiste grabar un video? No, bien chido, porque ahí, ¿dónde fuimos? En el cuadrado, pues en el centro. Ajá, en el centro. En el centro de Guadalajara. Y ahí lo grabamos. ¿Agoído? ¿Fuiste nerviosa o no? No. Ya te la sabes, ¿no? No, pero se acercó muchísima gente. La que estaba ahí, me subía a donde hay una fuente así, y todas se acercaron. Como yo me subí hasta arriba, todos se acercaron ahí. ¿Todos te rodearon? Ajá, güey, qué chido. Sí, ¿no? Tomarse fotos, muchísimas fotos. De hecho, en el video ahí se ve cuando... ¿Sale parte de eso? Sí. Sí. ¿Y ya grabaste más canciones también ahí, con Santa? Sí. ¿Tú solita? Sí. ¿De aquí al bien? Dos con él y dos yo sola. Ok. Y próximamente más y más y más. ¿Y esas que grabaste con él, fue el mismo proceso de escritura en tu parte? ¿Te ayudó tu papá o cómo lo hiciste en tu parte? No, ya Ángel le puso de sus temas. Ajá. Ah, o sea, Ángel te escribió una parte. En cinco minutos, en cinco minutos le hizo una rola a ella. Ok, Ángel te escribió tus versos. Sí. Y ella en cinco, bueno, también en el mismo momento, ella se la prendió y ahí mismo la grabaron. Sí, yo me imagino que tú fluiste en ese ratito, ¿no? Qué chido. Sí, en ese mismo momento, ¿verdad? Sí. Sí, en ese mismo momento, o sea, se cuenta, agarró y dijo, vamos a hacer una rola, arre. Y ya se la grabó y todo, la hice acá. Y le, pues, se la prendió y ya la grabó. Y tú, o sea, has pensado en tú también escribir ya más tú sola o tú no te late tanto escribir? No, sí estamos viendo eso, porque ya me enseñó Santa Fe de cómo es. Es el proceso de las rolas. Y de hecho, pues, ya saben, o sea. De verte a ti, ¿no? Me imagino. Sí, ya se cuenta, ya improvisa, ya tararea las rolas. Ya me dice, irá, pa, ya quiero meterle este ahí. También le metí el de, pero no, pero no, no inglés, pero tú sabes que no, algo, sí, muchas rolas. Esa sí la escuché, es la de la perita de Guanatos, ¿no? Sí. En el video así escuché esa parte. Pero tú sabes que no hable inglés. Eso ya. Eso ya me diga. De no enlajar, todo eso ya lo metí a su cuenta ella. Ok. Y pues eso ya lo, ya, yo ya le dije, dale mame. Para irla soltando que ya después del 100% sea de ella. O sea, ella tiene, pues, porque ella sí improvisa, sí, improvisa. Sí. Ella, de hecho, también se sentía bien chido. No sé, tú sí me hiciste en el TikTok, el video que improvise con Lemus. Sí. Ah, de veras también, Lemus fue parte del proceso. Sí. Un saludo carito a Lemus también. Lemus, aquí estás, aquí atrás, pero. Lemus en la casa también está aquí, presentes. Y chido, la neta, el conocimiento bien me echen por lo que hiciste por mi hija. Qué chido. Yo te me imagino que también tú, uno que está chiquita, sí te das cuenta, así como de la gente que no va, de la gente que te apoya, ¿no? Tú ya sabes quién te ha echado la mano y ya sabes quién te ha ayudado, ¿no? Eso también me imagino que sí te queda. O sea, de ahí de las rolitas que tienes grabadas, ¿esta ya tienes fecha o todavía no? Esa que dijiste de la roperita de Buenos Paz de la Carla. Ah, no tenemos. Bueno. Bueno, sí, ya para dentro de 15 días. Ah, pues estén el capítulo día después, yo creo, como una semanita después. Yo creo. Sí, en 15 días se va a estrenar ya. ¿Y tienes pensado, Luna, como hacer un álbum o sacar este...? Un disco. ¿Quieres hacer un disco? Uh-huh. ¿Y ya te vas a poner a escribirlo o ya empezaste? Ya lo tienes. ¿Ya lo tienes? ¿Cuántas canciones dan? Ocho. Ocho. Ah, sí, ocho. Ocho de las de la disquera, porque ni siquiera ni sacó un disco antes. O sea, pues ni tienes ninguna rola riva todavía, ¿no? Nada, nada, o sea, algo así que sacó así al YouTube o a Spotify o algo así, nada. Ningún audio oficial todavía. No, nada. Puro TikTok y así, shorts. Te va a ir bien cuando salgan los audios oficiales, vas a ver. Me vea chido, la neta. Sí. Y la neta, yo le doy gracias a los 473 Music 100%. ¿Sí o no, mami? ¿Qué marca así que representa? Pura 473 Music. ¿Qué te ha gustado más de estar ahí, Luna? ¿Eh? ¿Qué te ha gustado más de estar ahí? Algo que digas, ah, qué chido esto. Todo. Todo. Sí, pues sí, es cierto. Todo, ¿verdad? Todo, todo es un sueño, ¿no? Sí. Qué chido. Tres cosas que digas, wow, estas son las tres cosas que más. Ya, en toda su casa. Pues el estudio es una casa, muy bonita. Pues imagínate nosotros de no, pues estar pues en nuestra situación en la que pues nosotros vivimos y llegar a un lugar así es como, no, es como un sueño. Y de que es posible, ¿no? Porque Santa también viene de así. Ah, sí. O sea, por favor, eso te demuestra eso. Llegar ahí, quizá, a ver, este hotel viene de abajo y ve lo que logró. Yo también puedo, ¿no? Sí. Qué chingón, la neta. Sí, mis respetos para esa persona. Es un... El padrino. El padrino. Mándale saludos al padrino. Saludos. Padrino. ¿Ya te vas a estar en un evento de él o todavía no? No. ¿Y ya tienes, ya tienes un planado por ahí también que empieces a estar en los eventos o...? No. ¿O primero lanzamientos? Ajá, primero es como sacar su mal contenido. Ah, para que la gente... Ya me conozca más. Y ya tengas que ir a cantar eso, ¿no? Sí, porque pues imagínate, pues no, ni siquiera ni nos dieron chance, te lo juro. O sea, de darle chance a ella de sacar un disco o algo, no, nada. Puro video de TikTok y grababa. Ah, que hubiera sido algo buenísimo, pero qué bueno que no, y ahorita se dio mejor acá. Ah, sí, chido. Qué chido. Yo siento que va a haber... Bueno, esto es como el inicio de tu carrera apenas. Ahorita, por lo pronto, aquí lo vamos a dejar este capítulo. Ya después, ojalá que haya una oportunidad de grabar una segunda parte y ver los avances que vas haciendo en la carrera, que imagínate si esto se logró en ocho meses. Me imagino en un tiempo, cuando hagamos la segunda vuelta, a ver cuántos eventos ya te aventaste en vivo, a ver si ya salió el disco, todo eso. Sí, que nos cuentes todo lo que ya has hecho, ¿verdad? Disfrutando el proceso, porque pues apenas va comenzando. Sí. Ocho meses en el medio, o sea, en el medio de la música. Pero ya ahorita es otro comienzo porque estamos con la disco, ¿verdad? Ya de manera profesional. Sí, claro. Siempre le digo a los invitados, ¿algo que le quieras decir una...? ¿Algo que le quieras decir a la gente, este, como un consejo de tu parte? Que nos dejen vencer nunca, por nadie, ni por nada del mundo. Bien consejo, cortito, pero bueno, muy buen consejo. Y algo que no sea material, material es como eso que dijiste de la casa, o como el dinero, como esas cosas son materiales. Algo que no sea material, que tú digas, qué chido que me dedico a la música, porque gracias a la música viví tal cosa. A ver, ¿algo? No sé si me entendiste la pregunta. Ajá. O sea, por ejemplo, lo que te dijo de que sentías cuando fuiste para allá y que viste la casa y te dijiste tú, pues vi la casa y me gustó. ¿Qué es lo que te gusta a ti que te hace sentir la música? O sea, ¿qué es lo que...? ¿Por qué haces música? Ajá, sí, sí, sí. Pues, mi corazón me... 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 me impulsa a ser... Te identifica. Ajá, me identifica, sí, sí. Y me encanta cuando canto, ya... ya como... ya... me siento como mejor, más... más... Con poderes. Ajá, ajá. Sí, no, así te ves cuando canta este huevo, ¿no? Sí. Sí. Y, pues, sí... sí me gusta mucho expresarme con la música. Qué chingón, no, la neta, tengo un gusto conocerlos, la neta, y... les va a ir súper bien, la neta, ¿no? No, pues igual a ustedes también. Bueno, sí. Nosotros también nos da gusto que... que gente como ustedes vengan aquí a... pues ahora sí que... pues que se interesen en lo que nosotros hacemos y qué chido. No, pues claro, es que... Y respetos para ti, para... la neta. Muchas gracias. No, gracias. Gracias, ahí estamos a la orden, ya saben, para lo que se necesite, espero que los pronto y, pues, en la segunda parte nos cuentes todo lo... lo nuevo que pase. ¿Vale? Despídete, la gente, Luna. Sí. Si sientes algo, dilo. Una, dos, tres. Si sientes algo, dilo. ¡Ánimo, bandita! Ahí quedó. Buena lluvia. ¡Arre! ¡Arre! ¡Gía!